Un giro a la información y es que el gobierno central ya se prepara con todos los implementos para la consulta popular a celebrarse el próximo 15 de abril. El tema primordial, diferendo territorial entre Guatemala y Belice. La población guatemalteca será que tenga la última palabra si esta situación es llevada o no a la Corte Internacional de Justicia. Huehuetenango, Alta Verapaz y Quiché serán los primeros departamentos en recibir las papeletas, el padrón electoral y todo el material necesario para que se lleve a cabo la consulta popular. Alrededor de 150 personas se encuentran trabajando en el embalaje de las cajas, que serán entregadas a las juntas receptoras de votos de cada centro. Ayer dimos inicio con el embalaje de Huehuetenango. El día de hoy, en horas de la madrugada, estos camiones partieron a su destino. Al momento ya fueron entregados a la Junta Electoral Departamental en la cabecera de esa jurisdicción. El día de hoy estamos procediendo ya al embalaje de las cajas que corresponden al departamento de Alta Verapaz y Quiché. Estos serán trasladados el día de mañana con las respectivas medidas de seguridad y con la coordinación correspondiente que se hace con los integrantes de las juntas electorales departamentales. En cuanto al abastecimiento eléctrico de los establecimientos públicos que serán utilizados para que más de 7 millones de guatemaltecos acudan a votar, el TSE informó que ya iniciaron la coordinación con la Comisión Nacional de Energía para la aplicación de un plan de contingencia que evite inconvenientes. En este caso se hizo el análisis de las escuelas que han servido como centros de votación en elecciones pasadas y se han contemplado para que sirvan para la consulta popular. Si en caso alguna de estas escuelas tiene algún tipo de deficiencia en cuanto al servicio, le corresponde a las juntas electorales municipales y juntas electorales departamentales detectarlos con antelación para buscar las posibles soluciones. En el caso, por ejemplo, de que no exista luz eléctrica o se tenga algún problema con el mismo, ver de qué manera se puede conseguir alguna planta eléctrica o que se logre suministrar de alguna manera.